En esta semana nos enteramos que está incrementando el embarazo adolescente en el municipio de Tlaquiltenango Así lo dio a conocer la directora de la instancia de la mujer de ese lugar, Viviana Hernández Baena Dijo, bueno, no dio cifras, pero sí comentó que trabajan muy de cerca con la Procuraduría del Menor y la Familia Y se han dado cuenta de que tenemos alta la estadística, dijo, de embarazo adolescente Focos amarillos en Tlaquiltenango por esta situación que pues afecta a ambas personas Al adolescente, a la adolescente y desde luego a sus familias Dijo, como son adolescentes se les hace fácil dejar a la mujer, se pelean Y cada quien se va por su lado Y ya los hombres no ayudan económicamente a las mujeres con sus hijos Peor todavía, dijo, debido a la falta de experiencia Tal vez las mujeres solteras con hijos caen en lo mismo Se buscan otra pareja y vuelven, vuelven a embarazarse ¿Qué situación está? Comentó la funcionaria que van a traer, va a venir una unidad móvil del Instituto de la Mujer Para asistir a las comunidades, para darles capacitación, para informar todo este asunto, este tema Y cómo evitarlo ¿Qué situación? Recuerde que hace unos días, a finales de junio, el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos Señaló que de acuerdo con un diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud Los municipios que registran el mayor índice de embarazo adolescente en nuestro estado Son hasta este momento, Tlalnepantla, Ocuituco y Jonacatepec Muy probablemente, muy probablemente se vaya a sumar Tlaquiltenango Si, como dice la funcionaria, la tendencia sigue El Instituto de la Mujer del Estado de Morelos Gracias por ver el video